¡Bien! ¡Quiero a Colombia! ¡Quiero oír sus voces! ¡Go! ¡Go! ¡De mi cara a toda mi gente latina! ¡Usted es una fuerza de Puyah! Después de haber andado por todo el desierto Buscando, buscando, buscando lo que aún no encuentro Ahora lo que yo siento es una sed que a mí me quema por dentro ¡Yo lo sé! Aquí está lo que busco, lo que yo busco Ahora es que lo vengo a entender ¡Vamos! Paso el tiempo sin haber llenado el vacío La etapa de encontrar, como es el que no encuentro ¡Eso! ¡Desesperación me ha cegado la conciencia y no he podido ver! ¡Que la distancia es corta fea! ¡Nuestra viaje la empieza al que te! ¡No! Los latinos la hacen Aquí está nuestra base Exactidad He nacido de nacer el sonido del futuro para una nueva base ¡No! Los latinos la hacen Aquí está nuestra base Exactidad He nacido de nacer el sonido del futuro para una nueva base ¡Vamos! 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 ¡Vamos!